DNU sigue vigente y ahora habrá que ir a defenderlo en la Cámara de Diputados y bueno, y si aún así se cae, bueno, volveremos a la carga con otros DNU, con otro formato. La novedad sería Lustó, ¿no? Que no estaba embanderado en el kirchnerismo. Bueno, en realidad, Lustó es un camaleón y se va acomodando en función de cómo puede conseguir cargos o conseguir alguna ventaja. Con lo cual, de Lustó a mí no me sorprende nada. Es más, le diría que fue bastante coherente y consistente con sus posturas porque la realidad, él fue el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y él fue el responsable de la 125, con lo cual dejó al país al borde de una guerra civil. Es decir, es así una suerte de incompetente sistemático, tipo Kicillof. No, eso es con los decretos. Los decretos los podemos separar en siete partes. Los dos DNU. Exacto, el DNU en siete partes. ¿Y lo van a hacer? Bueno, si no pasa por la Cámara de Diputados vamos a reinsistir y nosotros no vamos a bajar los brazos. Si no se aprueba la ley base es antes del pacto 25 de mayo. No hay pacto. No tiene sentido el pacto de mayo.